Símbolo de la temporada navideña, la nochebuena es una flor de herencia prehispánica y uno de los símbolos más utilizados para representar la Navidad. En Aguatl, su nombre es Cuetla Xochitl y significa flor de pétalos resistentes como el cuero. Para los mexicas, ya era una flor ritual y se utilizaba en múltiples celebraciones, simbolizando la pureza y la nueva vida de los guerreros muertos en batalla, de acuerdo con información de México Produce. El 90% de la producción de nochebuena es de color rojo. Sin embargo, el Sistema Nacional de Recursos Fitogénicos desarrolló investigaciones para el mejoramiento genético de la flor. Gracias a esto es posible encontrar en el mercado nochebuenas con pétalos de distintos tamaños y formas, o con colores como blanco, amarillo, rosa y salpicados en rojo y blanco. Proviene, mira, la plántula que es el esqueje que se le nombra son canadienses, sale, se exporta y aquí se viene a sembrar bien, se cultiva, tiene un proceso de seis meses y en base también al tamaño, porque por decir hay plantas que ya son grandes, esas se lleva todo el año. Y esas se cultiva, hay unas de San Pedro Actopan, hay otras de Xochimilco, hay otras que son de San Luis. En México se producen más de 30 variedades. Las más comunes son Freedom, Subdigy, Joy Pink, White Red y Festival. Las flores se exportan a Estados Unidos, España, Japón, Holanda y otros países. La nochebuena es conocida como Flor de Fuego, Flor de Santa Catarina, Flor de Pascua, Flor de Catalina y Flor de Bandera. Para Noticieros Nuestra Visión, Violeta Chávez Morales.